Nos encontramos en esta mañana con Azucena, con Cati, que como cada año, siempre hay novedades, pero hay algo que se repite año tras año y que es un momento muy especial. Bueno, Azucena, contanos de qué se trata. Yo le voy a dejar la palabra a Cati porque en realidad las arquitectas son ellas. Yo lo empecé hace muchos años a este proyecto, hace más de 15 años que lo hago. Va, que se hace, ¿no? Y yo le había puesto de título un servicio a la ilusión, que incluso me llevó a discutir con el gobernador de Rotary en ese momento porque él me decía que esto no era un proyecto. Pobre, él no entendía mucho de proyecto. Y entonces me decía que no era un proyecto. Entonces yo, a propósito, después de hacerlo, publicé una nota en un diario de Salto y le puse un servicio a la ilusión. Después yo ya dejé la rama interna porque ella es la presidente de la rama interna, que es la que nuclea a las esposas de los Rotarios y que no son Rotarias, y a otras socias que no tienen nada que ver con Rotary, pero que las llamamos socias adherentes, es decir, voluntarias. Y después ya con el paso del tiempo se incorporó Pepe y acá la tenemos, Pepe es el presidente, Cati es la presidente de la rueda interna. Así que, Cati, dejo la explicación de este evento maravilloso, hermoso, único, en tus manos y en tu voz. Bueno, realmente es una ilusión. Todos los años nosotros preparamos en la plaza, en la esquina de Sarmiento y Buenos Aires, el Papá Noel. Va a llegar el sábado 17 a las 20 horas y se va a ubicar allí. Allí va a haber, los chicos van a poder ir a verlo, sacarse fotos, van a llevarse una sorpresa, cada uno por haber ido a ver a Papá Noel, y será, mientras tanto, se pueden sacar fotos, se pueden llevarse la sorpresita y estar un ratito con Papá Noel. Ese es el proyecto que tenemos nosotros de todos los años. ¿Esto será entonces a partir de qué hora? A partir de las 20 va a llegar Papá Noel a la plaza. Ahí ya se va a ubicar y ahí ya los chicos van a poder estar con él. Excelente. Bueno, felicitaciones entonces. Y además, como para completarlo y hacer una actividad con todas las ramas del club, bueno, hemos llamado un poco plaza navideña esto, porque no solamente va a estar... Lo principal, indudablemente, es Papá Noel, ¿no? Partamos de esa base. Pero también va a estar Rotary explicando por allí que es Rotary, ayudando, ¿no? Verdaderamente, si no, es imposible hacerlo. Va a estar Interac con Juegos y va a estar Rotarac con Juegos. Y posiblemente haya una rama de lo que más adelante va a ser la plaza Rotaria. Digo posiblemente porque era seguro, pero le ha surgido un problema a la expositora y no sabe con seguridad si va a estar. Bueno, por lo pronto, entonces, estamos todos invitados a este momento, compartir con los chicos y además sacarse una buena foto con Papá Noel. ¿Qué día y a partir de qué hora? El día sábado 17 a partir de las 20 horas.